Back in E.T.V. Voy a construir un puente, un puente de cabellos para cruzarlo y desaparecerlo. Es tan fino mi trabajo que espero termine algún día. A lo lejos veo a alguien tan bien teje mi puente. Haz un pájaro negro, un aliado, es mi suerte. Con su ayuda falta poco para terminar mi puente. ¿Quién espera al otro lado? Estarás tú. ¿Quién espera al otro lado? Será tu sol. Me basta con que esté presente tu alma y que me espere. Tu cuerpo puede estar ausente, pero que tu alma esté al final del puente. De cabellos, de vida y de suerte. He terminado este puente y ahora solo debo cruzarlo. Y si no hay nadie del otro lado, que ya no podré volver jamás. Pero que me importa acaso regresar. Me basta con que esté presente tu alma y que me espere. Me basta con que esté presente tu alma y que me espere. Tu cuerpo puede estar ausente, pero que tu alma esté al final del puente. De cabellos, de vida y de suerte. ¡Gracias! 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 Gracias chicas, Caroline, Claudia, Magali De verdad que lindo este tema Y cuéntame un poquito sobre la influencia del cajón Y todos los ritmos peruanos en esta canción Bueno, Cantautoras Peruanas es un proyecto Que incluye varios géneros musicales Este es un festejo Y la canción se llama Puente de Cabellos Que narra la historia de una mujer que va en busca de su amado ¿Lo encuentra o no lo encuentra? Que queda una gran interrogante En realidad no lo llega a encontrar Pero le basta con que esté la ilusión de su trayecto Y sentir que va en busca de, ¿no? Exactamente, esa es la canción Buenísimo, ¿y cuándo están tocando? ¿Cuándo tienen una tocada pronto? Bueno, tenemos una gira dentro de los diferentes puntos de Lima En los británicos de Lima Ya Que es en noviembre En todo noviembre vamos a estar una semana en cada británico Así que hay que estar atentos Perfecto, para que todos los escuchen Han cumplido 10 años, ¿verdad? Así es, 10 años ¿10 años intensos o 10 años? Bueno, el proyecto en realidad empieza Ha variado integrantes Realmente la fundadora acá es Carolina en el 2005 Y este año está cumpliendo 10 años Y justamente esta serie de conciertos en el año Ha sido para celebrar la existencia por 10 años del proyecto Buenísimo Y en las redes sociales, chicas, ¿cómo las encontramos? Estamos en Facebook como Cantautoras P Nos buscan como Cantautoras Peruanas Y estamos en Twitter también como ArrobaCantautorasP Y ahí está en realidad toda la información de las tocadas que tenemos Y la gira del concierto del Británico que va a ser en noviembre Buenísimo, chicas Gracias y también gracias Inga Kola y Británico Por estar presentes con nosotros Y con nosotros hasta la próxima En una nueva edición de Balcony TV Lima ¡Chau!